Tenemos que hablar. Seguramente la frase ya le recuerda a su tóxico o a su tóxica, y es que sí tenemos que hablar, pero vamos a hablar de parejas y de infidelidad. Mejor dicho, de infidelidad financiera. ¿Qué está pasando así? Y es que según un estudio de la Fundación Nacional de Educación Financiera, en Colombia el 87% de las personas le esconden sus finanzas a las parejas. Y espero que usted no lo haga. Ay, señor Jesucristo, toda la gloria para ti, señor. Además, el 35% de los encuestados decide gastarse la plata en sí mismos y no contarle a su pareja y quedarse callados. La cosa no para acá. Y de hecho se pone cada vez más turbia. 28% de los encuestados dijo que prefiere gastarse sus finanzas personales en relaciones extramatrimoniales. O sea, gastándole lujitos al mozo o a la moza. Dentro de las razones por la infidelidad financiera, se da la privacidad de las finanzas y el miedo o desaprobación de su pareja por los gastos. O sea, que le sigue dando miedo que su pareja lo regañe por gastarse la plata en pendejadas. ¿Y usted está de acuerdo en compartirle sus finanzas a su pareja? Los leemos en la República Raya del Piso Co.